Soy Taís Aguilar, soy becaria de este programa de mujeres lideresas iberoamericanas de la primera edición que ocurrió en el año 2005, ya hace bastante tiempo, y también participé en la del 2007. En esa ocasión fue una muy muy grata reunión con una gran cantidad de mujeres lideresas feministas latinoamericanas, mujeres muy reconocidas, con mucho, con un gran conocimiento y un gran liderazgo, y las que prácticamente pusieron las bases del movimiento feminista latinoamericano, y que pues de una u otra manera ha venido a ser una plataforma muy interesante para las nuevas generaciones de feministas. Así que viéndolo a distancia, viéndolo en ese paso del tiempo, lo que encuentro es una gran posibilidad de haber compartido conocimientos, haber retomado contactos con el movimiento feminista español de esa época, política, y haber vuelto a construir puentes entre España y Latinoamérica alrededor del tema de los derechos de las mujeres. Para nosotras las latinoamericanas, en ese momento, pues, bien que mal, siempre han sido un referente las feministas españolas y las feministas europeas en general. Y también fue una gran posibilidad de establecer vínculos entre nosotras, porque si bien muchas nos conocíamos de referencia, tal vez de una u otra manera no hemos estado juntas. Así que también eso posibilitó una red de contactos y de comunicación muy importante. También todo lo que fue la base de la filosofía feminista, mucho liderado por la grandiosa Amelia Balcarcer, y también por Alicia Millares, y otras muchas lideresas feministas españolas. Así que yo siempre le pongo mucha, me siento muy orgullosa de ser de las primeras invitadas en este programa. Me alegro muchísimo que se haya retomado, que vuelvan a tratar de implementarlo, desarrollarlo, porque creo que al final, y con el paso del tiempo, me he venido tomando conciencia de que muchas de nosotras, las que trabajamos muchísimo en esos años, me refiero desde los ochentas, no hemos sabido comunicar y transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la lucha por los derechos de las mujeres de una manera más popular, más llana, más directa para todas las nuevas generaciones. Y en este momento en Latinoamérica, pues tenemos generaciones fantásticas, de chicas fantásticas, que pelean con garra por todos sus derechos. Así que, de una u otra manera, ahí está nuestra semilla, pero necesitamos todavía tender puentes y historiografiar todo ese proceso.